Bueno, estamos en contacto con Leonardo Gómez Verniga, o Verniga, él me va a corregir la sílaba tónica, a ver si estoy equivocado. Él es coordinador de proyectos de tecnopolítica y democracia. Y vamos a hablar de algo que realmente es bastante llamativo, ¿verdad? Ellos están con este trabajo que tiene que ver con AVEAS data y habilitaciones fraudulentas por uso indebido de datos personales en el padrón electoral del Paraguay. Ellos hacen trabajo para, creo que para descubrir, para detectar esto, ¿verdad? Pero Leonardo va a explicarnos con mayor claridad y corrección, ¿verdad? Y precisión en todo esto. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte para Corpus. ¿Cómo te va? Hola, Carlos, Rafael y a toda la audiencia de Corpus. Muchísimas gracias por la llamada y un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, no sé si hice correctamente la presentación. Ponernos un poco en contexto sobre este tema del que vamos a hablar a continuación. Te escuchamos atentamente, Leonardo, por favor. Perfecto. Bueno, desde este DIC, organización que trabaja justamente en todo lo que es tecnología y derechos humanos, venimos trabajando hace 10 años en poder, sobre todo, visibilizar el impacto de la desprotección de los datos personales en Paraguay. Paraguay no cuenta con una ley de protección de datos personales y eso está repercutiendo directamente en múltiples áreas de la vida. Y una de esas tiene que ver con los procesos políticos. Justamente desde hace años existen denuncias masivas de afiliaciones irregulares en partidos políticos de todos los sectores, ¿no? De base de datos de personas que firman en la universidad y aparecen en un padrón político, o llegan los momentos electorales y personas que no sabían aparecen ahí. Y bueno, la pregunta era, todo parte con esta pregunta, ¿esas afiliaciones tienen que pasar por un proceso de desafiliación? Y ahí los abogados que promueven esta investigación, que son Gerardo Pacielo y Tania Guerrero, dicen, No, las personas que se afiliaron de forma ilegal e irregular no pueden ser desafiliadas. Tienen que recurrir a una desdata, que es una garantía constitucional con un proceso sumarísimo que garantiza que se les elimine de esa base de datos sin ninguna mediación por parte del partido, ¿verdad? Porque nunca fueron... Perdón, Leonardo, por la interrupción. Simplemente para enfatizar, esto rige para aquellos que se afiliaron irregularmente, decía, ¿cómo eso es? ¿Que te afiliaron sin tu consentimiento? Claro, claro. Justamente, el año antepasado, el año pasado, surgieron denuncias masivas de personas que aparecían en el padrón, principalmente de la Asociación Nacional Republicana, ¿verdad? El del Partido Colorado. Sí, recuerdo. Entonces, estas personas lo que empezaron a hacer es promover recursos de AVEA Data. ¿Qué es un recurso de AVEA Data? Es una garantía constitucional existente en la Constitución Nacional, incorporada en la Constitución del 92 por primera vez en Paraguay, que lo que reconoce es que cada persona tiene derecho a saber qué se hacen con sus datos. Y por ende, vos podés pedir a cualquier empresa, a cualquier organización, a gente... Perdón, Leonardo, eso tengo que hacer con el patrocinio de algún abogado, tengo que pagar honorario. Mira, me afiliaron sin mi consentimiento, sin mi aquiescencia, y después tengo que tomarme la molestia de... De solicitar. De entablar una acción judicial. O sea que me parece una injusticia tremenda esto, ¿verdad? Porque si yo no pedí, ¿verdad? Exactamente es eso. Es una injusticia tremenda. Y lo que nosotros estamos diciendo, esta injusticia se está dando y estos trámites se tienen que estar dando porque no hay una ley de protección de datos en Paraguay. Porque si existiera una ley, esto de por sí ya sería una violación a los datos personales de cada uno que tendría que tener una sanción en la entidad que tiene esos datos bajo control. Entonces, al no existir una ley de por sí, existe esta garantía constitucional. Al ser una garantía constitucional, digamos, en el Poder Judicial no tiene costo. Pero sí, incluso lo puede hacer llevar adelante cualquier ciudadano. Claro, pero más allá de que no tenga costo. No cualquier ciudadano, claro. Implica molestia, implica molestia. Implica molestia, exactamente. Con eso estamos plenamente de acuerdo. Y lo que nosotros estábamos diciendo, ¿sabes por qué esta investigación hace énfasis en esto? Porque mucha gente viene en los últimos años metiendo notas de desafiliación a la ANR o a otros partidos. Pero nunca le desafilian de los partidos, ¿verdad? Nunca, nunca le dan lugar, nunca corre esa nota de su afiliación. ¿Y cuál es la diferencia? Este es un mecanismo judicial que le obliga a un juez, tiene que entender el asunto y obligarle a la institución a que le saque ese padrón, borre su dato, facilite la hoja de afiliación si así existiera, e incluso condenar con costas al partido que tenga esa afiliación irregular. Hay casos que se ganaron con costas de los que fueron analizados en este estudio y que dan cuenta de cómo realmente esto, primero pone en vigencia y en ejecución una garantía constitucional para el cliente nulamente aplicada en esta materia en los últimos 35 años. Y lo que hace este informe, este análisis que se llama, bueno, que trabaja particularmente el AVEJADATA y se llama AVEJADATA y afiliaciones fraudulentas por uso indebido de datos personales, lo que hace, y es un estudio exploratorio, recopila 20 casos de AVEJADATA, digamos, promocionados en el último año y lo que hace es, bueno, ¿cómo dictaron sentencia a estos jueces? ¿Quiénes dieron lugar y quiénes no? ¿Cuáles pasaron a segunda instancia? ¿Cuáles pasaron a tener que ahora entenderse bajo la propia Corte Suprema de Justicia y qué opinan juristas del país en la materia, verdad? Creo que era algo muy interesante. Realmente. ¿Y cómo hay casos que pasaron a segunda instancia, Leonardo? No, te digo, hay casos que pasaron a segunda instancia, hay casos que quedaron con sentencia firme en primera y segunda instancia, hay casos que llegaron ahora con, digamos, con oposición a la Corte Suprema de Justicia y están en... Perdón, perdón por la ignorancia, porque pregunto desde la más supina ignorancia. ¿Por qué llegan a segunda instancia si al final me imagino que el otro que te afilió, el partido que te afilió, irregulado fraudulentamente, no tiene por qué recurrir a una segunda instancia? Es que esa es la cuestión. Imagínense que igualmente el partido político, en este caso, todas las causas analizadas fueron, porque fueron los casos en los que se consiguió acceder, son de la ANR, y lo que da cuenta es que la ANR presenta oposición contra las personas que solicitan la eliminación de sus vacas. Claro, porque de acuerdo a eso recibe también ellos. El subsidio, sí, pero no creo que sean... Y el número es significativo de gente que padece, por llamarle de alguna manera esto, Leonardo. Yo creo que lo más grave para ellos es el hecho de que la gente reconoce que hay un derecho a que puede ejercer, y que en verdad, por el hecho de que están en un padrón, la sanción recaiga sobre ellos. ¿Por qué qué tasaría si ahora masivamente los afiliados que están irregularmente en la ANR meten esta acción y le condenan de costa a la ANR? Claro, la ANR es una imposición económica como entidad, porque en verdad existe una sanción que se va a aplicar. Y el juez puede condenar con costa, con costa, con costa, en la primera, en la segunda instancia y hasta donde llegue el expediente. Claro, aparte del descrédito. Por estos expedientes. Leonardo. Por eso, obviamente, en algunos casos ellos presentaron oposición a las costas, y en otros casos presentaron oposición a todo el expediente. Pero lo bueno de esta práctica, de estos casos analizados, es que, primero, evidencia cómo se puede llegar a hacer justicia. Segundo, cómo evidencia las trabas que ponen los partidos políticos, la instrucción gigante, la ausencia del PSJA en la conversación sobre la responsabilidad de gestionar estas bases de datos, de tener más cuidado sobre las personas que están allí. Y, sobre todo, otra pregunta que sale es, ¿dónde están las hojas de afiliación de estas personas? Porque los jueces piden a la justicia, la hoja de afiliación, y, mejor dicho, los jueces piden al partido político la hoja de afiliación, y el partido político dice, no, nosotros no la tenemos. ¿Y qué pasa? Están contestando lo mismo en todos los expedientes. No hay un solo expediente en donde la ANR haya facilitado una hoja de afiliación. Sin embargo, estaban en base de datos. Y, Leonardo, la otra cuestión, ¿verdad? Vamos a tener que indicar este evento, hasta que un día se le tenga que forzar, porque en uno de esos casos, un juez determine que hay que ir a encontrar dónde están todas las hojas de afiliación y buscarla ahí, porque en verdad no puede ser que estén en base de datos. Ellos defiendan prácticamente que hay personas afiliadas, pero en verdad no se presenten ninguna hoja de afiliación. Y al no haber una hoja de afiliación, esas afiliaciones existen. Entonces, o hay una complicidad para tratar de burocratizar los procesos, o también hay una negligencia en el TSJ que tiene una responsabilidad de gestionar esas afiliaciones, porque esa afiliación es informada al TSJ. El TSJ tiene que tener atribuciones para pedir información, para tener un control prácticamente expejado de las hojas de afiliaciones. Las afiliaciones quizás sea un momento de existir también una responsabilidad de los partidos que están en todas las hojas de afiliación y se descubren los partidos según las documentaciones existentes. Hay muchos que siguen conversando a los mismos, pero lo que viene con esta investigación es que hay un problema muy grave sobre cómo se están manejando nuestros datos. Evidencia que no hay un marco de protección integral de datos personales Paraguay, que no hay ninguna autoridad que genere una sanción directa y proactiva sobre estos casos y que al fin y al cabo expone a los ciudadanos y a las personas afectadas a tener que llegar a un organismo judicial que si viene sumadísimo, implica burocracia, implica tiempo, implica gastos sobre la persona que fue afectada. Y eso es de por sí que son injusticias. Yo no entiendo cómo se pueden oponer, ¿verdad? Bueno, es hasta razonable que se opongan a la cuestión de la costa, ¿verdad? Pero al expediente así completo, porque yo como afectado no me iría nunca a votar por la ANR, ¿verdad? Primero lo que estoy enojado con el partido porque me afilió fraudulentamente. O sea que no sé para qué eso hace, ¿verdad? Creo que no entiendo. Leonardo, lo que no entiendo es por qué no hay ya una ley de esto que ustedes están exigiendo hace años, ¿verdad? Cuando hay estas evidencias y son brutales, ¿verdad? Atroces de cómo se violan nuestros datos personales, ¿verdad? ¿Por qué nunca vio la luz verde esta cuestión? ¿Ya hay alguna vez intento parlamentario, ¿verdad? Legislativo de generar esto o esto se queda en este debate, ¿verdad? Más allá del esfuerzo que ustedes están haciendo de manera importante, ¿verdad? ¿Hay ya una iniciativa legislativa que en su momento intentó de alguna manera buscar que haya una ley que proteja nuestros datos personales o todavía no? Sí, existe una iniciativa legislativa importante mencionar. A nivel legislativo existieron, hay regulaciones aisladas que existieron sobre datos personales, pero ninguna que estableciera una sanción o un régimen mucho más ampliado que el mero trámite de datos crediticios, por ejemplo. Sin embargo, en los últimos años venimos impulsando una coalición de datos personales. En el Paraguay, donde están diversas organizaciones, se hizo un proyecto de ley elaborado por múltiples partes involucradas, donde participaron expertos nacionales e internacionales, se hicieron, digamos, conversatorios con expertos de Europa, con los más altos estándares en materia de protección de datos personales. Y este proceso se llevó a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se hicieron audiencias y desde la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados se pidieron informes a todas las entidades públicas e incluso a algunas entidades privadas como la Asociación de Bancos. Todas ellas elevaron informes técnicos al respecto de la propuesta legislativa. La mayoría de los informes reconocen la necesidad imperiosa y urgente de una ley de protección de datos personales porque le está afectando, por ejemplo, al sector empresarial que quiere meter data centers en Paraguay porque la energía puede ser económica, pero no puede vender servicios internacionales porque en Paraguay los estándares de protección de datos no están equiparados a los de Europa o a los de Estados Unidos. También puede afectar el hecho de que no haya una ley de protección de datos le está afectando al Poder Ejecutivo cuando tiene que pensar la interoperatividad de las bases de datos del Estado. Por ejemplo, cómo se conecta una base de datos del Ministerio de Salud, con la base de datos de identificaciones, con la base de datos de Hacienda. O sea, esa gestión de datos hoy no está protegida y al Estado también le preocupa. Entonces, en el sistema de información legislativa ya van a poder encontrar todos esos informes. ¿Cómo está ese tratamiento? Postergado. Todavía no se trató en el Pleno de la Cámara de Diputados. Rogamos y esperamos este compromiso de los legisladores para agilizar ese tratamiento porque es algo que no lo necesitamos para mañana y para hoy lo necesitamos para ayer. Estamos con más de 10 años de atraso en Paraguay en la materia y necesitamos que ese tratamiento alimentario se dé de forma urgente y priorizada. Totalmente. Leonardo, te comprometo a seguir hablando de esto con mayor frecuencia porque es un flagelo esto de la utilización irregular de los datos personales y más todavía con este vacío legal que aún existente. Y me encanta escucharte porque se nota que estás en esto, está bien empapado y podemos aprender muchísimo de vos. Así que agradecidísimo por este tiempo y vamos a seguir hablando. Estamos a tu entera disposición. No sé si querés agregar algo más para cerrar este contacto. No, por favor. Les invito a visitar la página de TEDIC, TEDIC.org. Ahí van a poder encontrar todas las sesiones que se vinieron realizando como también otras investigaciones que estamos llevando adelante. Recientemente lanzamos investigaciones sobre la criptominería en Paraguay. Estuvimos lanzando investigaciones sobre la propaganda electoral en redes sociales que ahora se vienen en las elecciones y otras cosas que quizás les puedan interesar. Obviamente. Obviamente que nos interesa. Y muchísimo. Así que vamos a acelerar otro capítulo conversatorio en el programa en estos días contigo. Gracias, Leonardo, por tu valioso tiempo. Hasta luego. Leonardo Gómez Berniga, coordinador de Proyectos de Tecnopolítica y Democracia de TEDIC, en diálogo con nosotros y que...